Desde Cear Alicante queremos decirte que a pesar de estos días de confinamiento seguimos cerca de ti. Hemos grabado este vídeo para compartirte el poema de Alexis Valdés, Esperanza. Cuando la tormenta pase y amarse en los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino vencedido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdemos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia. Seremos más compasión. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos. Y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado. Que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era puyoso, disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Todo será un milagro. Y todo será obligado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apelado. Que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.